Gracias por ver el video Gracias por acercarse y ser parte de esta noche con algunos en ponencia Que es un debut de una nueva idea, un nuevo concepto En la noche de la noche estuve pensando mucho en cómo dar apertura a esto Y realmente en algún momento dejé de pensar en el hecho así Y comencé a pensar en una cuestión de... Comencé a pensar en mí En las cosas que me gustan Y hay dos cosas que me fascinan Una en la música Otra en la ciencia Y cuando empezamos en hacer este proyecto No lo voy a pensar de esta forma Pero... Anoche comprendí que en esto hay mucho de eso De música y de ciencia Los tres artistas de hoy Nos llevan a otro nivel del sonido A la implementación A lo real Y a lo irreal Así que... Entiende y creo que son... Santíficos del sonido Que se expresan a través de él A través de imágenes Que están fermentando Destruyendo inclusive El sonido de la imagen Para hallar un nivel Que hace que uno se quede un poquito pensando En si esto es real o irreal Vamos a dar la captura de la noche Con el primero de ellos Comienza... Guardas... Comienza... Comienza... ¡A la lista! ¡Como! ¡Como! ¿Como! ¿Como? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video